Hay información de último momento y es que la Fiscalía del Estado de México detuvo un importante líder delictivo. De esto, Osvaldo Müller, con detalles, adelante. Buenas tardes, pues fueron policías de investigación de la Fiscalía Regional de Tecama quienes aseguraron en el estado de Hidalgo a David N. alias El Ocras quien era importante mencionar lo objetivo prioritario de la institución ya que es investigado por los delitos de homicidio, extorsión, secuestro así como la venta y el robo de hidrocarburos en la región de Zumpango y Tecama La detención de este hombre fue realizada en Pachuca, Hidalgo en cumplimiento de una orden de aprehensión que existía en su contra por el delito de homicidio con el apoyo de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro de la Procuraduría Hidalguense Tras ser asegurado, este hombre fue trasladado con un fuerte dispositivo de seguridad al territorio mexiquense, donde horas después fue ingresado al centro penitenciario y de reinserción social de Zumpango, donde quedó a disposición de un juez y es quien va a definir su situación legal en las próximas horas Este sujeto era buscado por la Fiscalía Mexiquense ya que al parecer es líder de un grupo delictivo dedicado al robo y a la venta de hidrocarburos así como a la venta y distribución de droga y pues se cree que también perpetró diversos homicidios en contra de grupos rivales, así como extorsiones y secuestros principalmente en los municipios de Zumpango, Tecama, Tequisquiac, Hueypozla, Apasco y Nexclalpan finalmente luego de los trabajos de inteligencia, de campo y de gabinete se logró ubicar a este sujeto en el estado de Hidalgo y bien, ¿qué podría venir el día de hoy o ya mañana? Pues esta audiencia donde el Ministerio Público le informe al juez sobre el cumplimiento de la orden de aprehensión para que finalmente pues él dé una fecha donde el Ministerio Público va a poder aportar todas estas pruebas y decida vincularlo o no a proceso un juez de control Bien atentos entonces a este caso, gracias Osvaldo Seguimos pendientes, buenas tardes Gracias, buenas tardes